¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué quiero aprovechar esta ocasión para presentaros a mi primo? Bueno, mi primo lleva muy poco en YouTube, acaba de empezar su camino por YouTube, como quien dice, y tiene actualmente unos 60 suscriptores. De hecho, ha hecho ya alguna aparición en mi canal, en algún directo de Mario Kart sí que ha llegado a entrar, por eso ya muchos le conocéis, de hecho hay gente que le sigue por Twitter. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo, como no vi el Nintendo Direct, a mí, yo la pequeña sorpresa que me llevé es que mi primo hizo un vídeo sobre ese Nintendo Direct. Pero no un pequeño resumen sobre ese Nintendo Direct, sino que se curró un vídeo de una hora. A mí realmente me dejó impresionado porque hay canales grandes y yo como youtuber, viendo ese trabajo de ese vídeo, son horas y horas y horas y horas de edicción. Yo aparte lo disfruté porque no sabéis el gusto que dar ver un vídeo así del juego que más te gusta, del juego que realmente más esperas, y que toda la información te la explique al detalle. Tanto bandas sonoras, es que todo, todo, es que si realmente os gusta el Smash, aparte, bueno, sobra decir que cuando salga Mario Kart de Wii U, grabaremos cosas juntos. Yo también haré alguna aparición que otra en su canal, así que simplemente vamos a darle ese poder de Pro Gamers y lo que vamos a hacer, se me está ocurriendo una cosa que podemos hacer, chicos. Voy a dejar el enlace a su vídeo, el vídeo que se ha currado sobre el Nintendo Direct de una hora, en la descripción. Ir a ese vídeo, suscribiros a su canal y ponerle un comentario que diga, que ponga tal cual, así como lo vais a ver en pantalla, Ejército Pro Gamer presente. Vamos a demostrarle todo el poder que tiene el Ejército Pro Gamer, así que bueno, chicos, vamos a darle todo nuestro apoyo, la verdad que el vídeo os va a encantar. Y bueno, chicos, aparte no es que ya se haya currado el vídeo, sino que se ha currado un pequeño trailer de su propio vídeo para todos vosotros, así que lo voy a poner a continuación para que los disfrutéis. Así que nada, chicos, yo como siempre, Chequio, me despido, un fuerte abrazo para todos, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! En Johnny 13 Games Room